Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. El Sistema Nacional de Capacitación, UNCE, les damos la bienvenida a este webinar. El día de hoy contamos con la experiencia de nuestro especialista, licenciado Alberto Sánchez Luján, quien por los próximos 60 minutos desarrollará el tema de la reactivación en el sector de la construcción. Le cedo la palabra al licenciado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Pues resulta que el día 14 de mayo se publica en el diario oficial el antepenúltimo acuerdo del sector salud referente a la reactivación y reapertura, especialmente en lo que a construcción se requiere. Sin embargo, ese acuerdo fue un no acuerdo porque después lo borraron del diario oficial, cosa que jamás había sucedido desde que el diario oficial es diario oficial de la historia de México. Pero bueno, lo eliminan y después suben otro, que es el que vamos a analizar, porque este otro corrigió el anterior. Pero esto no fue suficiente, sino que el día 15 de mayo publican otro acuerdo que corrige lo corregido de lo corregido de la corrección anterior. Y aún así, como vamos a ver aquí, pues adolece de muchos detalles que vamos a ver en nuestra exposición. Bien, haciendo una cronología, así rápidamente, ¿no? Recordemos que todo empezó el 24 de marzo cuando se habló de que hay un problema y que el personal vulnerable se vaya a casa. Luego, el 30 de marzo de este mismo año, se declara emergencia por causa de fuerza mayor, cuando todo mundo esperábamos que fuera contingencia sanitaria, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el día 31, luego vienen ahí las actividades esenciales y por excepción las no esenciales son todas las demás. Bien, ¿cuál fue el efecto del acuerdo de la declaración de emergencia por causa de fuerza mayor en lugar de contingencia sanitaria? Bueno, pues el 427 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, ¿por qué razones podemos suspender la relación de trabajo? Suspender no significa correr, ¿eh? Estamos hablando de por qué razón puedo decirle a alguien, te vas a tu casa, no es culpa tuya ni culpa mía. Culpa mía, bueno. En primer lugar dice que es la causa de fuerza mayor o el caso fortuito. Y por ahí la última fracción, que es la 7 del 427, pues nos habla de una contingencia sanitaria sanitaria que es lo que en realidad tenemos. Bueno, ¿y cuál fue el efecto de ello? Bueno, el efecto es que cuando se trata de una causa de fuerza mayor, entonces hay que dar aviso al tribunal laboral y este determinará una indemnización para los trabajadores sin que pueda exceder de un mes de salario, un mes. Así es de que fue la obligación el pagar un mes de salario a los trabajadores, nada más. En cambio, si hubiera sido una contingencia sanitaria, también es hasta un mes, pero de salario mínimo general. De ahí fue el punto que creó muchas confusiones entre empresas e inclusive abogados, pero esa fue la razón, el que le forzaron ese acuerdo de lo que estamos viviendo, que es una contingencia y lo hacen ver como una causa de fuerza mayor. Bien, los acuerdos del 31 decíamos que es el que establece, el 31 de marzo establece las actividades esenciales donde no estamos en el área de la construcción. Y posterior, otro acuerdo amplía el periodo que era originalmente al 30 de abril y le agrega otros 30 días más al 30 de mayo y es cuando surgieron las dudas de que quién va a pagar lo demás. Los otros 30 días, bueno, pues ya vimos anteriormente que fue muy claro que era la obligación de pagar solamente un mes hasta ahí. El 14 de mayo hay otro acuerdo donde dice pues habrá una reanudación paulatina con un semáforo ahí de acuerdo a las ciudades y ciertas características, pero también sale uno del 15 de mayo que corrige al anterior. Vamos a ver de qué se trata esto, porque aquí vienen las letras chiquitas que nos van a poner a trabajar muchísimo. No nada más volver al trabajo, sino administrativamente nos van a poner a trabajar muchísimo más. Muy bien. Dice aquí que hay que empezarnos a preparar a partir de hoy, 18 de mayo y hasta el día último de mayo para empezar a trabajar el 1 de junio. Así lo decía el decreto, perdón, este acuerdo originalmente. Sin embargo, este acuerdo en la parte final donde nosotros, donde se le llama transitorios, los artículos transitorios, quiere decir cuándo y cómo vamos a aplicar lo que están diciendo aquí, de que se agrega la actividad de la construcción para empezar a trabajar. Bien. En la parte final dice el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia que la originó. ¿Se acuerdan ustedes al principio que veíamos que no declararon contingencia sanitaria, sino emergencia por causa de fuerza mayor? Pues miren, resulta que siempre fue una contingencia. Ahí nada más se los dejo, esta es una joya que los abogados de empresa estamos guardando en el lugar más preciado que tenemos porque será la mejor defensa en caso de que algún trabajador demande por el pago de los salarios posteriores a los 30 días o alguna diferencia de los salarios porque aquí está admitiendo que fue una contingencia lo que originó todo este arruente del que estamos hablando. Es una joya ahí que tenemos nosotros, una bajo la manga importantísima. Bueno, seguimos. En el acuerdo del 14 de mayo, ahora sí vamos a entrar a las letras pequeñas. Dice que pues tiene ese acuerdo por objeto establecer las estrategias pues para reactivar la economía, para volver a trabajar, para ver los riesgos epidemiológicos que existan y sobre todo, todo el protocolo que vamos a ver más adelante que debe hacer cada empresa para tener seguridad de contar con todo lo necesario para para que no hayan más contagios, ¿no? En lo general y mucho menos dentro de nuestros propios lugares de trabajo. Siguiendo con este acuerdo del 14 de mayo, dice que la estrategia va a consistir en la reapertura en forma gradual. Y entonces aquí habla de dos etapas el acuerdo del 14 de mayo. La etapa primera, dice, el 18 de mayo pueden empezar a trabajar todos los municipios que no tengan ningún caso de COVID y que las ciudades vecinas tampoco hayan tenido. Esas ya pueden empezar a trabajar a partir de hoy. Totalmente ahí ya no hay esenciales y no esenciales. Esas ciudades o municipios pueden empezar a trabajar ya sin ninguna limitante. En la etapa dos, que del 18 al 31 de mayo, acciones para la reapertura de actividades en general. ¿Qué deben que debemos empezar a hacer todas las demás en todas las demás ciudades e inclusive en las que están en semáforo verde? Bueno, se tiene que elaborar un protocolo sanitario. Es decir, todo el proceso desde que llega el trabajador o algún visitante, el uso de gel, la sanitización de las áreas, el tomar temperatura, el aplicar a cada uno de los trabajadores un cuestionario diariamente y que ellos mismos lo llenen y lo firmen para ver si no han tenido algún síntoma de los que establecen que son de COVID-19. Por ahí la Secretaría de Salud ya emitió una guía de protocolo. Se supone que la van a actualizar al día de hoy y probablemente en la edición vespertina del diario oficial por ahí lo establezcan o bien publicado en la página de gobierno. Ahí más adelante vamos a ver. Este protocolo está bastante amplio, pero tiene varios detalles por ahí. Recordemos que estamos ahorita ante un gobierno pues que es muy paternalista con los con ciertos grupos de la sociedad y no le importa decir que sigamos pagando y que tenemos que seguir pagando salarios y que todo el tiempo que dure y pues no le hace que dure 50 años, Dios guarde, pero que dure 50 años que hay obligación de seguir pagando cuando los trabajadores no están trabajando. Esto no es correcto, no es cierto. Ya analizamos que cuando estamos frente a una contingencia sanitaria o un caso de fuerza mayor, como lo vimos hace un momento, la obligación máxima es un mes. No importa que esta guía de protocolos diga que no debemos descontar, no importa que diga que los trabajadores se van a ir a su casa y les tenemos que pagar, absolutamente no. Podrá decirlo, pero número uno, la autoridad sanitaria no tiene facultades para hablar de cuestiones laborales y aún cuando la propia secretaria de trabajo lo diga, no pueden estar por encima de la ley federal del trabajo. Así es de que no nos preocupemos y cuando hagamos el protocolo sanitario con base en ello, eliminen donde diga pago de salario. Simplemente vamos a decir, si algo pasa, se mandará a los trabajadores a resguardo. Es importante ahorita que estoy hablando de resguardo, el estar conscientes de esto. Fíjense bien, la ley federal del trabajo establece como condiciones también para suspender relación de trabajo, pero ahora sí individual, o sea, un trabajador en específico. La enfermedad contagiosa. Entonces, la recomendación es que todos los días el trabajador llene ese cuestionario y lo firme, que le ponga su firme, la fecha, donde nos diga si ha tenido algún síntoma. Entonces, si ha tenido algún síntoma de ese tipo, más la toma de la temperatura, que probablemente sea más. Y todavía, si tenemos oportunidad de que lo valore un médico mucho mejor para que nos confirme si trae síntomas. Eso nos permite aplicar la suspensión que tiene la ley federal del trabajo. Es decir, como patrones tenemos dos maneras de cubrirnos. Número uno, ya pagué el mes de indemnización. Y número dos, la ley me permite suspender la relación de trabajo sin la obligación de pagar salarios. Entonces, doblemente amparados estaríamos en ese sentido, pero siguiendo estas recomendaciones que les acabo de dar. Bien, otra parte de este acuerdo del 14 de mayo dice que tenemos que dar capacitación al personal. Capacitación en cuanto a los protocolos sanitarios que debemos poner dentro de nuestra propia empresa. Implementación de filtros de ingreso, sanitización y todo lo que platicamos hace un momento. Bueno, nada más que aquí vienen las letras pequeñas. Dice este acuerdo que las empresas adicionadas, como es la construcción, solamente podrán reactivarse en cualquier momento de aquí, a partir de hoy. si y solo si tienen elaborado el protocolo sanitario, que en el mismo protocolo, que por ahí Magali me va a hacer el favor de circularlo, viene ahí una autoevaluación. Ustedes tienen que autoevaluarse a ver si estamos bien. Esa autoevaluación más el protocolo en particular que ustedes hagan, tendrán que enviarlo a ahí mismo, viene en esa guía, a las autoridades de salud. Dice ahí que el seguro social es quien va a autorizar el protocolo ya hecho y la autoevaluación. Cuando el seguro social autorice, ese será el permiso para reanudar labores. Eso significa entonces que no porque tengamos todas las medidas sanitarias, hoy ya podemos empezar mañana. No. Este acuerdo dice que tienen que tener la autorización del seguro social. manual. Dice que esperemos a que se publiquen los lineamientos que no se han publicado, pero en ese manual dice en qué página viene o van a subirlos. Y que una vez presentado la autoevaluación y el protocolo, en 72 horas tendremos la respuesta de si autorizan o no autorizan el protocolo. Supongamos que mañana, martes, que hoy sale todo, trabajamos toda la noche, mañana presentamos eso. Se supone que a más tardar el viernes estamos recibiendo la autorización del protocolo. Sin esa autorización no podríamos trabajar. Es importante también aclarar que aquellas empresas que son esenciales, obviamente ya están trabajando, no necesitan esta autorización para seguir trabajando, pero también es importante decir que deben tenerlo. De primero de junio en adelante, todo tipo de empresa debe tener el protocolo sanitario. Todo tipo de empresa y toda micro, pequeña, mediana, grande empresa, todas deben tener su propio protocolo. Aquí el acuerdo del día 14 en su etapa 2, que es la que acabo de leer. Después se le hizo una corrección al día 15, al día siguiente. La única corrección es la parte final. La parte final, a mano izquierda, tenemos el acuerdo del día 14. Dice que la implementación de filtros de ingresos, sanitización e higiene del espacio laboral, etcétera, que determina la Secretaría de Salud, y luego dice conforme al artículo 4, segundo párrafo del presente acuerdo. Bueno, esa parte se elimina para dejar nada más hasta sector salud y nada más dice las que determine la Secretaría de Salud. ¿Por qué dice esto? Bueno, más adelante vamos a ver cómo sí da ciertos lineamientos en la aclaración del día 15. Bien, regresamos al acuerdo del 14, la parte que no fue modificada. Dice, etapa 3, inicia el primero de junio y con el sistema de semáforo por región, esto ya lo comentamos, las que estén en verde adelante, las que estén en amarillo, y se supone que hoy también la Secretaría de Salud, en su página de la Secretaría de Salud, debe publicar el semáforo y que cada lunes tiene que estarlo presentando. El artículo 3 del acuerdo del 14 de mayo dice que el semáforo se incorporará, bueno, lo mismo, para saber cuándo también dirá las medidas a aplicar según los colores de la ciudad donde nos corresponda, según el semáforo. Y aquí explica un poquito en qué consiste. A ver, las regiones que estén en rojo, que son bastantes en la República Mexicana, entre ellas esta ciudad de donde les estoy transmitiendo que es Mexicali, pues es una de las que están más altas, por eso es que aquí mi casa, su casa, pues mejor no salgo. Y estamos trabajando así desde casa, ¿no? El home office. Bueno, en rojo, no pueden trabajar o no pueden regresar las escuelas, no puede haber espacios públicos ni eventos de ese tipo, actividades económicas, pues solamente las esenciales, ¿no? ¿No? Actividades económicas solamente las esenciales, nada más. Nosotros no nos podemos mover el día primero de junio, aunque todas las demás ciudades ya regresen con las actividades no esenciales. Pero si seguimos en rojo, Mexicali, como casi todo el estado de Baja California y otras regiones del país, tendrán que seguir, tendremos que seguir igual como estamos en este momento. Bien, luego se viene otro tono en el semáforo, que es el tono naranja, donde habla de que las escuelas, pues, seguirán suspendidas y espacios públicos, bueno, con asistencia reducida, ciertos eventos podrán abrirse, no todos, y las actividades económicas, pues, solamente las esenciales, ¿no? Esas podrán seguir trabajando. Muy bien. Si está el semáforo en amarillo, es cuando casi casi ya la hicimos, es que, pues, aun cuando las escuelas seguirán estando suspendidas, pero prácticamente todas las demás actividades ya podrán reactivarse. Y finalmente, cuando están en verde, como muchas ciudades, muchos municipios del país, bueno, prácticamente todas las actividades pueden regresar. Y aunque aquí dice que sin restricciones, no debemos olvidar que la sana distancia y todas las medidas preventivas, lavado de manos, la higiene personal, tapabocas, todo eso, pues, de todas maneras, vamos a tener que seguirlo usando, ¿no? No confiarnos en que si está en verde. ¿Por qué? Pues, porque como los semáforos también cambian, como ya sabemos, en las esquinas, pues, a lo mejor hoy estamos en verde, pero nos volvimos locos e hicimos pachangas, hicimos, este, fuimos a abrazar a todo mundo y resulta que de pronto, pues, nos regresan al naranja, ¿verdad? O al rojo. Y entonces todo el mundo otra vez a sus casas. Aquí la cuestión es, tenemos que aprender a vivir con este problema que tenemos. Y ser muy cautelosos a la hora de reabrir nuestros lugares de trabajo y de cómo comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestra gente y sobre todo la capacitación que a diario muele y muele y dile y dile, que no es tan grande, pero tiene que quedarnos en nuestra cabeza hasta que nos enfademos de, usa el cubrebocas, usa el gel, usa la sanitización, distancia, etc. Bueno, continuamos. Esto, aunque no es el mapa de semáforos, pero es uno de los mapas que se han publicado últimamente en el cual viene el número de fallecimientos por casos confirmados activos por entidad federativa. Pero bueno, nomás lo pongo como ejemplo, no es el mapa del que habla la Secretaría de Salud, pero por ahí lo podemos ver. Precisamente en la página de la Secretaría de Salud. Muy bien. Continuamos con este acuerdo del día 14 y le pongo 15 porque el 15 recordemos que es el que hace algunas correcciones. ¿Verdad? Bien. ¿Qué nos dice en el artículo cuarto? Se establece como acción extraordinaria, dice, las actividades de la industria de la construcción, minería y la referente a la fabricación de equipo, de transporte. Estas entonces ahora se van a convertir en esenciales. Recordemos, como lo dije anteriormente, que para reactivarse no es suficiente con que diga esenciales. No esenciales, sino que hay que hacer el protocolo, hay que hacer la evaluación, hay que mandar todo esto a la página que establece ahí la guía de protocolo y esperar a que nos autorice el seguro social, el protocolo para poder iniciar la evaluación. El acuerdo del 14 decía, simplemente decía, que sin protocolo ni nada, se inicia, se inician labores el primero de junio. Bueno. En la corrección que hace, simplemente dice, agregamos las esenciales y podrán iniciar labores el primero de junio, pero deben observar ciertos requisitos. Ah, bueno. Entonces, eliminan, pues, la cuestión de que no nada más el primero de junio, sino que si antes del primero de junio, todas están listas y tienen la autorización, como más bien la aprobación del protocolo, entonces pueden iniciar labores antes del primero de junio. Eso es lo que se corrigió en esta ocasión. Muy bien. Entonces, este nuevo acuerdo nos habla de algunas etapas, ¿no? Etapa número uno, que inicia el 18, es la etapa de preparación. La etapa de preparación y la etapa de elaboración del protocolo. El protocolo que se tendrá que presentar a la Secretaría de Salud, en coordinación ella con el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y también la Secretaría de Economía, pero como van a ver ustedes en la guía del protocolo, quien va a dar la anuencia será el Seguro Social. Muy bien. Se tiene que presentar, si bien el acuerdo dice nada más la presentación, aplicación, etcétera, de ese protocolo, podrá darse al mismo tiempo que el arranque que las empresas. Sin embargo, la guía del protocolo dice, no, 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 no. Primero, yo, Seguro Social, te voy a decir, está bien tu protocolo, arráncate, ¿verdad? Nada más para decir, miren, estos acuerdos que hemos venido viviendo desde el 24 de marzo de este año, tienen muchos problemas de redacción. Bueno, luego tenemos que andarnos interpretando y el gobierno ha tenido que estar haciendo aclaración sobre aclaración de la aclaración, como lo dijimos en un principio. Así es de que no nos altere mucho el hecho de que, oye, pues ya dijiste, ya dijimos sí, luego este acuerdo dice no, bueno, pues así están los acuados, así están, ni más ni menos. Pero para eso es importante normar un criterio. Entonces, el criterio que hemos visto, al menos un grupo de abogados de empresa, de la ANA, de Asociación Nacional de Abogados de Empresa, es etapa 1, que empieza hoy 18, elaborar el protocolo, la evaluación y mandarla lo más pronto posible, a la página que establezca la Secretaría de Salud y la que viene en la guía de la que estamos hablando. Etapa 2, ya que tengamos la autorización, bueno, pues empezamos a trabajar. Así de sencillo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya vimos que si se logra concluir y se aprueba el protocolo, pues ya podemos empezar, no importa que todavía no sea primero de junio. Luego, el número 5 de esta aclaración del acuerdo dice, se declara que se trata de un acuerdo de buena voluntad. Un acuerdo de buena voluntad. A ver, estamos hablando de este acuerdo. El acuerdo no puede ser de buena voluntad. Si está hecho por una autoridad sanitaria y está publicado en el diario oficial, es obligatorio, no es buena voluntad. Lo que nosotros, abogados, creemos que sucedió aquí es que lo que quisieron decir, otra vez, corrigieron, pero está mala la corrección. Esta corrección, lo que debió haber dicho es que el protocolo se entenderá que está hecho de buena voluntad, o sea, por cada una de las empresas. Por lo tanto, la autoridad lo recibirá como un acto de buena voluntad por parte de las empresas, de buena voluntad en el sentido de que te creo lo que dice aquí que vas a hacer. Te creo la autoevaluación que acabas de hacer y te doy la autorización o te acepto este protocolo que me estás presentando. Y cuando ustedes, si tienen la oportunidad de ver la guía, definitivamente vamos a tener que verla, se van a dar cuenta que ahí viene esto que les acabo de comentar, ¿verdad? De que todo será la buena fe, la buena voluntad, y bueno, pues le voy a creer a la empresa que se autoevalúe y me diga qué está haciendo con ese plan y con ese protocolo, o qué es lo que va a hacer cuando regresen los trabajadores. Sí. Vienen ahí alguna situación especial de empresas de la industria de autotransporte, dedicadas a la exportación, pero viene aquí una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, además de lo que aquí estamos diciendo, deberán aplicar los protocolos que requieran los países de origen. Bueno, pues si aquí la autoridad no se pone de acuerdo en qué vamos a hacer y luego se contradice, imagínense que nos diga, oye, ¿y cumpliste con lo que te dice Alemania? ¿Y cumpliste con lo que te dice China? ¿Y cumpliste con lo que te dice...? Hombre, pues si no se entienden ellos, menos una disposición de China, ¿no? Esto se me hace que está de más. Creo que la redacción debía haber sido que las empresas deberán cumplir con estos lineamientos y que eso no obsta para que cumplan con protocolos de los países de origen, si es una empresa extranjera. Otra vez estamos con el problema de la redacción, pero creemos que eso es lo que quiso decir. Bien. Luego nos seguimos con... Recordemos que estamos hablando, o siempre estamos hablando del acuerdo del 14, más la corrección del día 15, ¿eh? Por eso es que no se me saquen de onda si de pronto dice acuerdo del 14 y acuerdo del 15, porque estamos analizando los dos. Acuerdo del 14 de mayo. Luego nos vamos al artículo quinto de este acuerdo, ¿no? Los municipios, ya vimos aquí, ¿no? Que no tienen casos de COVID y todo eso, ya empiezan a trabajar hoy, lunes 18 de mayo. Los que están en verde, ¿no? Que el gobierno federal le llama a los municipios de la esperanza. Luego dice que la Secretaría de Salud, a más tardar el 17 de mayo, publicará en la página, ahí está, www.salud.gov, los lineamientos y todo lo que sea el protocolo, perdón, la guía del protocolo, y además el mapa, ¿no?, del semáforo, dependiendo los municipios de los que estamos hablando. Habrá que entrar, no he entrado, he estado en juntas últimamente, pero a lo mejor ya está por ahí algo nuevo. Si no, insisto, ya tiene Magali ahí la guía, que con gusto se las haremos llegar. Bien, también dice que la Secretaría de Salud se va a coordinar con las autoridades de los estados, se establecerán medios de protección y control, etcétera, etcétera. Pues ojalá que ahora sí se coordinen, porque ahorita ha habido una descoordinación bien coordinada. Cada estado está yéndose para donde quiere y algunos hasta desmienten lo que dice el subsecretario de Salud y, bueno, pues ya no sabe uno ni para dónde voltear para ver quién dice qué es lo que vamos a hacer. En los municipios dice con población indígena, aquí habla de los indígenas y además pueblos y comunidades de ese tipo y afromexicanos, pues que se tendrá que ir a la guía de atención de los pueblos indígenas. ¿Por qué no dice esto? Miren, los gobiernos anteriores y este también han respetado a los pueblos indígenas en cuanto a sus usos y costumbres, de tal manera que el gobierno en realidad no se mete mucho ni ha tratado de cambiar hasta ahorita los usos y costumbres, de tal manera que hasta tienen sus autoridades muy particulares. Entonces quiere darles un trato especial a ellos. Bien, finalmente, el acuerdo del día 14, ya vimos que este habla de que todo esto seguirá vigente, lo del semáforo y todo lo que hemos hablado, hasta en tanto se declara terminada la contingencia. ¿Te acuerdas que vimos la contingencia? Y en el del día 15, que es el que corrige lo anterior, lo anterior dice que hasta que se declare terminada la emergencia, pero no corrige lo del 14, por lo tanto sigue siendo una contingencia que como les dije, para nosotros los abogados es la joya de la corona para cualquier demanda y poder defender a nuestros clientes. Nada más para hacer hincapié en uno de los puntos que tocó sobre que, bueno, vamos a regresar ya aplicando el protocolo y verificando, tratando de mantener todo en orden en las empresas, ¿no? Pero también cabe señalar que lo que dijo sobre la nueva realidad es que la sana distancia, el uso de las caretas, las mascarillas, los lentes de protección, no lo vamos a poder dejar de usar, ya que en todo tipo de transmisión de una enfermedad como este tipo que es viral, mientras no haya vacuna, va a haber rebrotes que tienen un espaciado entre 3 y 9 meses para volver, que pueda haber otro brote como el que pasó, el que pasamos hace poco. Entonces, obviamente tenemos que reforzar ese punto con todos los colaboradores para que no sientan que ya pasó, que ya estamos como sin nada y tener reforzado ese punto, que usen el equipo completamente y no lo dejen de usar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por muchos meses vamos a tener que cambiar nuestra manera de actuar, de trabajar, de convivir, y pues muchas cosas ya han cambiado y llegaron para quedarse, quién sabe por cuánto tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. El ingeniero Antonio Díaz Manso pregunta, si entramos a nuestras actividades el día 1, ¿es necesario mandar el protocolo y la autoevaluación al IMSS? Sí, es necesario. Este acuerdo y sobre todo la guía dice que es indispensable para las nuevas actividades autorizadas como esenciales. Para las otras no, tiene lógica porque ya nunca dejaron de trabajar, ¿verdad? Pero las nuevas esenciales tienen que hacerlo. Pero las que ya están trabajando y que antes eran esenciales, ellas de todas maneras tendrán que tenerlo, pero ya no presentarlo para... Para, bueno, todas las tendrán que presentar, pero me refiero a que obviamente como están trabajando no necesitan ya autorización, pero ustedes sector de construcción, sí. O sea, sí, sí, hay que pedir... Muchas gracias. ...el palomé en nuestro protocolo. Continuamos. De dirección nos preguntan, ¿qué tan obligados están los municipios en regresar a las actividades si ya, por ejemplo, el gobernador de Oaxaca no aceptó? Ese es el problema que tenemos de la falta de coordinación. También los gobernadores son autoridades para casos de contingencias o emergencias sanitarias, ¿eh? Así es de que, si no aceptó, podrá poner esa determinación o ese acuerdo. Sin embargo, si a alguien le interesa, sí reactivar y que se... Y como están ya consideradas como esenciales, o aunque no estén esenciales, pero estén verdes, considero que pudiera, a través de un amparo, conseguirse la autorización de reanudación de labores. Muchas gracias. José Díaz pregunta, si nosotros cumplimos con el protocolo, pero si el cliente en su construcción no tiene el protocolo, ¿podemos trabajar o tendremos que decir que hasta todas las ramas cumplan? No, eso tendrá que ser por empresa, ¿eh? Si nosotros, si mi empresa constructora cumple con el protocolo y está pendiente de sus propios empleados y la empresa a la que voy no lo cumple, yo estaré bien al estar cumpliendo con mi propio personal. Será responsable mi cliente ante las autoridades si es que tiene una revisión. Muchas gracias. Gerardo Rodríguez comenta, estoy de acuerdo en los protocolos de sanitización y los estamos llevando. La pregunta es, ¿qué responsabilidad hay como empresa? Y a ver si en otro mensaje nos puede completar la pregunta. Mientras tanto, la pregunta de Bale, ¿tendríamos que enviar casi de inmediato el protocolo y la autodevaluación? ¿O cuánto tiempo tarda en contestar el IMSS? 72 horas es lo que dice la guía del protocolo, que es lo que tarda el Seguro Social en contestar. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentarlo? Pues toda la vida. Depende cuándo queramos reactivarnos, ¿verdad? Si es ya, pues hay que meterlo mañana, ¿verdad? O pasado. Pero no hay un tiempo. Mientras dure toda esta emergencia sanitaria o se declare que ya se acabó, en cualquier momento podemos presentar ese protocolo. Muchas gracias. Retomamos la pregunta de Gerardo Rodríguez. Estoy de acuerdo en los protocolos de sanitización y los estamos llevando. La pregunta es, ¿qué responsabilidad hay como empresa en caso de un infectado? Ay, qué buena pregunta. Me gusta mucho. Porque sí, ha sido muy frecuente. A ver, vamos a ver. El Seguro Social emitió unos lineamientos de cómo y en qué condiciones puede considerarse como riesgo de trabajo un contagio dentro de la empresa. Y establece ahí dependiendo la actividad a lo que se dedique la empresa. Obviamente, lo que es hospitales y estar en contacto directo en el área de COVID, pues es obvio que va a ser un riesgo de trabajo. Número dos, de hospitales que no estén directamente, pero que tengan contacto con otros médicos que estén en el área de COVID, también se puede considerar. Luego nos vamos a cualquier tipo, otro tipo de actividad, de personas que tengan constante contacto con el público. cajeras, por ejemplo, de los mercados, de los bancos, en fin, persona que tenga un contacto, que su trabajo es constante contacto con el público. y no supo de dónde ni por qué, pero de pronto estando ahí, me empecé a sentir mal, atiendo público, es muy probable que lo califiquen como riesgo de trabajo. Pero de ahí en fuera, no es fácil que un trabajador y que el Seguro Social califique como riesgo de trabajo una infección, un virus de este tipo, por ejemplo. No porque mi compañero se fue de pachanga, regresó y traía síntomas y al rato salió positivo y luego yo salí positivo, ya por eso la empresa va a llevar una responsabilidad. En ese caso no la va a llevar. Inclusive puedo tener 3, 4, 5 contagiados al mismo tiempo porque los 5 andaban de pachanga y el lunes llegaron y todos contagiados. Y aún cuando haga ruido en las redes sociales, aún cuando haga ruido en las noticias de que hay un brote en esa empresa y que deberían cerrarlo y todo, no, no llevemos responsabilidad. Nuestra responsabilidad es todo el protocolo de seguridad que debemos hacer y que debemos implementar. Si la gente se contagia afuera, pues no es una cosa que esté en nuestras manos. Ahí no llevamos la responsabilidad. No sé si contesta esto la pregunta. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otras preguntas. ¿El protocolo no se manda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Bueno, ahí viene en la guía hasta el correo, algo así como covid.gov algo así viene en la guía que ahí le mandé. Ahí viene el correo electrónico al que se debe enviar. Pero entiendo que este protocolo lo hizo y inclusive lo puede seguir revisando en conjunto como les digo la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y la Secretaría de Economía. Muchas gracias. De nada. Otra pregunta. ¿El responsable de seguridad debe estar certificado? No para estos efectos. No necesariamente para estos efectos, pero la misma guía van a ver ustedes cómo la empresa debe desigrar a una persona. No dice que debe estar certificado. Si lo está, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no necesariamente. Tenemos en línea a nuestro presidente de la UNCE, ingeniero Roberto Figueroa, si desea compartir algunas palabras. Adelante. Muchas gracias, Magali. No, solamente que creo que nos ha quedado muy claro el tipo de esfuerzos que tenemos que desarrollar y que nuestro reinicio no va a ser ni como lo esperábamos. Así nada más mañana nos ponemos a trabajar. Que hay muchísimos elementos que cuidar. El tema de este protocolo, enviarlo al IMSS y recibir la validación es un tema muy importante si no nos queremos meter en una dificultad. Y pues precisamente es la misión de la UNCE facilitar hacia los contratistas este tipo de herramientas. Agradecemos extremadamente a nuestro ponente por esta información tan valiosa y este análisis tan detallado de los acuerdos para que podamos reintegrarnos dentro del margen de la ley y no nos salga más caro el caso que las albóndigas, ¿no? Ante una revisión o algo. Nada más. Y gracias por participar con la UNCE. Nada más, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Quiero hacer una precisión de la pregunta que me hicieron hace rato. No sé si logré la claridad que yo quisiera. A ver, cuando me preguntan. ¿Sólo nosotros que somos de construcción tenemos que hacer el protocolo? Bueno, la respuesta es no, porque todas las empresas deben tenerlo. Número dos, antes de empezar a trabajar ¿debo tener el visto bueno del seguro social sobre ese protocolo y la autoevaluación? La respuesta es sí. Nada más hasta ahí. Muchas gracias. Tenemos otros comentarios. La misma guía dice que se requiere de un comité de seguridad y salud ante el COVID-19 que es integrado por un representante del patrón del sindicato y de los trabajadores. ¿Algún comentario con respecto a esto, licenciado? Bueno, ahí dice que puede ser un representante nada más, no necesariamente que haya un sindicato. Si no lo hay, puede ser una sola persona, un solo representante de los trabajadores quien esté ahí presente, que si la empresa ya cuenta con la comisión mixta de seguridad y higiene, se supone que debemos tenerla, pues agárrense a la comisión mixta misma, ¿no? Para no involucrar más gente. Esa es una sugerencia, ¿no? De mi parte. Muchísimas gracias por la aclaración. Desea hacer una conclusión final antes de concluir este webinar. Bueno, pues ya bien lo dijo ahí el ingeniero presidente de que no es nada más, ya podemos empezar a trabajar el día primero, ¿no? Ya vimos, el protocolo es importantísimo. Número uno. Número dos. De la guía que publica la Secretaría de Salud y que por ahí se lo envía Magari. Eliminen donde hable de salarios. Queda claro que no es obligación ya pagar salarios, ¿eh? De los trabajadores. Número tres. Dentro del protocolo es es importante que a diario cada trabajador llene un cuestionario, a lo mejor es un sí, no nada más así de que si has tenido los síntomas, ¿verdad? y lo firme y le ponga la fecha. Si sale positivo, decíamos, entonces, podría dar pie a que tengamos el derecho a suspender la relación de trabajo sin la obligación de pagar. ¿Qué pasa si alguien tiene algún síntoma y yo simplemente le digo que se vaya? Bueno, si no tengo las pruebas de que tiene síntomas y número dos, no llevé a cabo la suspensión y no digo suspensión como si fuera una sanción, sino simplemente te aviso que mientras estés aquí, así no puedes venir. Por escrito y fundamentado, entonces, cuidado porque puede convertirse en un despido injustificado o bien en el mejor de los casos que sí nos obliguen a pagar el salario del tiempo que estuvo fuera. Nada más, hasta ahí. Muchísimas gracias, licenciado. Con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos la excelente presentación y valiosas aportaciones de nuestro expositor, licenciado Alberto Sánchez Luján, así como la participación de todos nuestros asistentes. Los esperamos en la siguiente sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!